Por falta de mantenimiento y reparación, el peligro de colapso del estacionamiento contigo a Palacio va creciendo, aseveró el expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Roberto Méndez Mesa. Van más de dos años sin dar solución a la deficiencia estructural. En el tiempo sigue la humedad subterránea que corroen la estructura. Aumenta la posibilidad de que con un movimiento telúrico esta se pueda hundir. Se entregó reportes fotográficos, se entregaron propuestas de reparación y sí es importante que se le dé seguimiento porque dadas las condiciones en que están las humedades que hay en el interior del estacionamiento, van corroyendo la estructura y esto puede provocar que esas fallas se adelanten y digo, estamos en una zona vulnerable al sismo, entonces eso puede afectar la estructura. Por ello, urgió al actual ayuntamiento a que den prisa las reparaciones que debe realizar la empresa concesionaria, pues será tardado y la falta de estacionamiento es otra de las carencias que más persiste en la ciudad. Parece que ya se había manejado en términos de la legalidad, de la revisión de los contratos para ver las condiciones en que se estaba manejando. Recuerdo que de forma atinada la administración pasada a través de Protección Civil clausuró el uso del inmueble para que los contribuyentes no corrieran el riesgo. Sí, mira, hay que reforzar columnas, hay que reforzar traves, hay que reparar pisos, hay que reparar fisuras, o sea, es una serie de trabajos que hay que hacer que lleva tiempo y es un trabajo muy especializado. Cabe destacar que los eventos masivos como el Grito de Independencia se dejaron de realizar en esa parte de zona del río desde entonces. En Tijuana, para UTV Unirradio informa Esteban Merlo.